Compañeras, compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva, pueblo tamaulipeco que nos sigue a través de las distintas redes sociales y plataformas digitales, muy buenas tardes. De manera respetuosa solicito que se inserte al diario de los debates la versión íntegra de la presente iniciativa. Les saludo con muchísimo gusto a todas y a todos. Les comparto que a lo largo de la vida he sido muy afortunado, gracias al respaldo, al esfuerzo de mi familia. Al igual que muchos de ustedes, tuve la oportunidad de cumplir mis sueños, mis metas. Primeramente, bueno, culminar mis estudios universitarios y bueno, ya con recursos propios y trabajando con esfuerzo, poder lograr terminar también una maestría. Claro que parte de la vida, parte de la felicidad, porque eso venimos a este mundo, a ser felices, es poder formar una familia. Y en ese sentido, compañeros, de esta 65 legislatura, quiero compartirles lo que en el día a día un servidor, mi familia, cautivó la llegada de nuestra niña, de nuestra bebita de 12 años, un angelito en la tierra, y me refiero a Fernanda Sofía. Mi niña ha sido diagnosticada con una discapacidad generalizada, motor y de lenguaje. Y en ese sentido, también desarrolló una discapacidad también diagnosticada con autismo, en grado menor. Y como todo padre de familia, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que soñamos para nuestros hijos? Pues, precisamente, que tengan una vida plena, que puedan desarrollarse, que tengan lo necesario. Y en ese sentido, pues quiero decirles que a veces la vida nos juega de manera complicada y no estamos preparados para vivir una situación como la que nosotros hoy vivimos. Dicen los psicólogos que el tener una persona con discapacidad es equiparable a la pérdida de la vida de un ser amado. Y eso es algo que de manera permanente vivimos quienes tenemos esa dicha, porque también nos hace sensibles a situaciones que nunca, nunca imaginamos. Es una experiencia muy complicada. Y, bueno, finalmente, el estar aquí, trabajar a distancia y, bueno, reconocer el trabajo en equipo, porque esa es la forma de llamarlo, de la familia, de mi compañera de vida, quien todos los días lucha con los sentimientos por no poder a veces brindarle lo necesario a una persona que no puede comunicarse, que no puede decir qué le duele. Eso, compañeras y compañeros, es algo muy, muy complicado. Al presentarse un caso con discapacidad en la familia, la dinámica emocional, la salud emocional en todas sus modalidades angustian y limitan el desarrollo de las personas con discapacidad a una habilitación y potencialización óptima a ser independientes. ¿Cuántas personas con distintas condiciones conocemos en nuestra ciudad, en nuestro entorno? Yo creo que ya en nuestra época cada uno y cada una de ustedes han platicado o han escuchado a una persona que padece de alguna discapacidad. En esta ciudad es importante que nos podamos dar una vuelta, visitar la Casa Hogar San Antonio. Ahí se recogen, se reciben a personas con alguna discapacidad. Es un lugar digno en donde podemos encontrar a veces personas que han sido abandonadas, que han sido de alguna manera rechazadas, porque eso sucede mucho en nuestros tiempos. Hagamos conciencia de que el correr de los años pudiera tratarse de alguno de nosotros. Nadie estamos exentos a una situación de riesgo y más quienes viajamos de manera constante como ustedes lo hacen, al igual que un servidor, para trasladarnos y venir cada semana a esta honorable casa del pueblo, de los tamaulipecos, donde juntos legislamos buscando potenciar los distintos segmentos económicos de bienestar y desde luego garantizar la gobernabilidad de nuestro Estado. No queremos formar parte de esas cifras. Y por tal motivo, compañeros, antes de continuar, les pido a todos hagamos una reflexión, fuera de toda filiación partidista, que respaldemos este segmento tan vulnerable como una verdadera familia legislativa. Hoy les pido, nos sumemos a trabajar. Reconozco la disposición del gobierno federal para otorgar una beca que es de gran ayuda a las familias tamaulipecas, pero resulta insuficiente. De manera permanente, un servidor me reúno con personas que padecen situaciones similares a las que vive un servidor y mi familia, y créanme que no alcanzan los recursos para poder comprar medicamentos tan costosos. Hoy, quienes estamos aquí abanderando un proyecto político, como representantes populares, tenemos un salario muy importante, digno, pero aún así, compañeros, créanme que no hay dinero que alcance cuando se trata de atender a nuestros seres queridos. Y eso le pasa a nuestra gente, a nuestros representados. El sufrimiento de ver su rostro quebrantado al no poder comprar algún medicamento que es urgente, eso es el dolor que ocasiona en las familias. Por ello, la petición constante, no sólo el apoyo económico hacia ellos, sino poder incluir en políticas públicas gubernamentales, para que las personas con discapacidad, que no alcanzan para los espacios de su atención, no alcanzan las oportunidades. No es posible dividir el trabajo para poder cuidar a tanta gente con estos padecimientos. Quienes hoy abanderamos esta honrosa representación, repito, gozamos de privilegios, el privilegio de poder venir, representar a nuestra gente, cumplir con nuestra función, que también nos separa de nuestros seres queridos. Compañeras y compañeros, hay niñas y niños, jóvenes, adultos con discapacidad, abusados en todas representaciones posibles, por su incapacidad de comunicación, por nombrar algún caso. Tenemos tanto que hacer juntos, debemos involucrarnos con la comunidad, para ver sus necesidades, trabajar de la mano con nuestros alcaldes, para conocer las necesidades más importantes y, por ende, también con la colaboración de nuestro Estado y la Federación. Hoy los invito a que seamos equipo. Esta vez las familias con discapacidad nos necesitan, pero también los necesitamos a ellos. Por ello les pido, se sumen a esta iniciativa, para que cada municipio y en cada rincón de Tamaulipas, los ayuntamientos, por medio de las comisiones de atención a los grupos vulnerables y lo establecido en el artículo octavo de la Ley de Discapacidad, tengan la obligatoriedad de la indagación estadística que sustente el análisis, diseño y estrategias con acciones afirmativas permanentes que trasciendan a pesar de los cambios de administración, con la intención de mejorar la calidad de vida e independencia de las personas con discapacidad, logrando así los municipios accesibles e inclusivos para la óptima participación y desarrollo de todos y todas, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.